¡Gracias! No aprendió jamás esa lección Aún existes el fuego en mí ¿Cómo pude quererte así? Solo verte ya no sé dónde estoy De repente no reitero a quién soy Mamma mía, otra vez igual Ay, ay, cómo resistirme Mamma mía, siempre acabo mal Ay, ay, no sé corregirme Mi corazón rompiste Siempre he vivido triste Ay, ay, desde que te vi partir Mamma mía, ahora ya lo sé Ay, ay, no debí dejarte ir Te sentía muy mal Ya no sé dónde estoy De repente no recuerdo quién soy Mamma mía, otra vez igual Ay, ay, cómo resistirme Mamma mía, siempre acabo mal Ay, ay, no sé corregirme Mi corazón rompiste Siempre he vivido triste Ay, ay, desde que te vi partir Mamma mía